Música 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 Ahora vamos a ver si es cierto A los que les gusta tener de voz o más A ver si es cierto Levanten la mano Y sean bien honestos o ustedes mismos Porque luego en suerte de querida Tendremos todo lo que viene Ahora en la salida Pinche celular con la base Si no son más fuerte A los que les gusta tener de voz Pero no me canso el pecho Aunque no prometo nada Pero tú también te encuentro Dime que me vas a dar Ay no, yo lo sé Ay que no hay que vivir a la instrucción Si no son más fuerte Si no son más fuerte Ay no, yo lo sé Marquitos, chaval duero, ¿cómo se va a ver? ¡También quiero ganar! Vamos a que no nos vayan a quitar la chavala, eh. Mira que compañero ya estamos en la recta final, casi ya estamos con decir adiós desde el ambiente. No se me nota ni suerte, no, pero sí. A ver muchachos, ¿cuál tenemos? ¿Dónde está el borracho?